Hola, hola, buenas noches amigos, muy contenta de estar por aquí otra vez. Hoy estamos reunidos para aprender sobre nociones de química del fuego. Aprendiendo con la experiencia del super especialista, nuestro super saiyají Conrado Alejandro Marín. Para los que no saben, el señor Conrado es su tos. Los extintores son los extintores que han visto en el camino por hogar. Por mi parte, soy Amelia Alcántara y junto a Kevin Alcántara administramos todo sobre extintores, esta plataforma social, educativa y comercial que conecta especialistas tan importantes como el ya mencionado Conrado Marín. Y también a miles de comerciantes y empresarios importantes como todos ustedes quienes nos acompañan en los grupos de Telegram y Facebook. Ahora presten mi atención a lo que les voy a decir. Es importantísimo que verifiquen el nombre que ustedes actualmente tienen en la plataforma de Zoom, ¿ok? Tienen que cuidar que sean sus dos nombres y sus dos apellidos para poder ser reconocidos. De lo contrario, los vamos a sacar. Si esto sucediera por error, por favor, comuníquense conmigo al WhatsApp para darles el auxilio. Ya conocen mi número, más 51-928-899-709. Y bueno, les comento que si esta es la primera vez que están participando en estas capacitaciones, entonces tienen que tener en cuenta, vamos a cerrar un momentito los micrófonos, disculpen. Ah, lo que les decía, si esta es su primera vez estudiando en todo sobre extintores, tienen que saber que en un año pueden estudiar más de 50 capacitaciones gratuitas, relacionarse con muchos especialistas, empresas, comerciantes, instructores y academias, generar reputación y todo esto le beneficia a usted y a su empresa mientras más se capacite mejor imagen ante sus clientes y socios tendrá. Y si logra ser parte de los comerciantes que más horas de estudio acumulan durante el año, podrá ganarse este reconocimiento especial anual de fin de año, que por cierto ya falta poco, ¿ok? Donde certificamos que acumularon muchas horas de estudio en este 2023. Así que manténganse aquí, capacitándose continuamente y desarrollarse comercialmente junto a esta gran comunidad de comerciantes y empresarios confiables y responsables que impulsan todo sobre extintores. Y tú, quien ya ha participado en otras capacitaciones, y Diana, por más, recuerda que estás generando un valioso historial educativo. Lo encuentras entrando en donde? En todo sobre extintores.com. En el menú gris superior donde dice Comunidad, al pulsar allí te muestra el botón Ver mi cuenta. En este lugar encontrarás tus certificados, acceso a las clases y tus grabaciones, diapositivas, material de apoyo, recompensas y demás. Si necesitas ayuda, avísame. En tu cuenta también vas a encontrar el acumulado de todas las capacitaciones vistas y el acumulado anual de capacitaciones. Todo este historial lo encuentras en todo sobre extintores. Y si en algún momento tienes que solicitar, necesitas un certificado de una capacitación pasada y esto lo necesitas porque estás postulando a un trabajo o estás en una licitación, entonces comunícate conmigo porque justamente en tu historial están todas las capacitaciones que tuviste. Y entonces allí podemos conversar para poderte proporcionar ese certificado que tanto necesitas para tu trabajo. Luego de terminar la capacitación, puedes escribirme para comprar el certificado si así lo requieres. Hoy y mañana el certificado de esta capacitación está en descuento. Hoy y mañana, ¿ok? Sin embargo, todos los otros días está disponible para ti. No con descuento, pero sí está disponible y esto lo tengo que aclarar. Cuando compras el certificado, ayudas a esta comunidad y a los instructores para que sigan capacitando mucho más y puedan beneficiar a toda la comunidad, ¿ok? El precio del certificado de esta capacitación es de 42 dólares, pero si lo compras durante el día de hoy o mañana te costará tan solo 36, que puedes pagar con tu tarjeta de banco, ¿ok? Esta tarjeta de débito que tú utilizas normalmente o la de crédito, con tu moneda local, pesos, colones, soles, con Paypal, criptomonedas, ya está con Western Union si lo amerita. Estos precios mencionados son para los certificados a título particular y certificados representando empresas, pero también anunciamos que todos los bomberos podrán adquirir nuestros certificados a mitad de precio. Eso sí. Si usted tiene su credencial, su carnet, que certifique, que usted es un bombero, entonces adelante, solicite eso porque es para usted. Tengan siempre a la mano este material, porque si no lo tienen, entonces ya pasan a certificados particulares o empresariales. El empresarial ya tiene el logo de su empresa, el nombre de su empresa, los datos, o particular, su nombre y su documento de identidad. Durante esta capacitación pueden levantar la mano en la aplicación de Zoom si quieren, por supuesto, intervenir y hacer alguna pregunta. Yo les cederé la palabra en el momento oportuno para que puedan hablar. También pueden escribir sus preguntas en el chat que yo estaré leyéndolas y dirigiéndolas al instructor para ser respondidas. Y bueno, les invitamos a tener las cámaras apagadas y los micrófonos en silencio para que el internet sea más fluido para todos. De esta manera la transmisión será mucho mejor. Todo Sobre Extintores es una plataforma que conecta especialistas. Y si tú eres representante comercial de alguna marca, eres instructor, quieres promocionar una academia, tu organización, tus servicios, o quieres fortalecer esta comunidad, entonces en todo Sobre Extintores te agendamos y organizamos una capacitación como esta. Nosotros nos encargamos de la logística, hacemos la publicidad, invitamos a los estudiantes y tú te encargas de brindar tus conocimientos, promocionarte y compartir tus habilidades. Al respecto les digo que ya abrimos el mes de enero para nuevos instructores. Ya tres instructores ya postularon, solo me faltarían dos para llenar enero. Amigos, y les comentamos que Todo Sobre Extintores genera espacios educativos con libre acceso para que todos participen y aprendan. En esta plataforma se encuentran muchos especialistas de distintos países con distintas apreciaciones, distintas escuelas y distintas experiencias. Desde Todo Sobre Extintores estamos muy a gusto de poder acompañar al instructor para el desarrollo de esta capacitación. Les invitamos a ustedes a respetar y a tolerar diversas opiniones para que juntos pasemos muy bien estas dos o tres horas. Así que por favor comentemos un espacio para que pasemos un rato agradable en compañía de comerciantes con los que compartiremos los mismos valores. Finalmente en esta capacitación sortearemos 18.000 tokens a seis afortunados ganadores de tres preguntas que realizaremos a medida que el instructor desarrolla su capacitación. Así que presten atención y ganenle a Tachi que por cierto Tachi es hoy vino con todas las ganas del mundo, con todo para responder. Así que prepárense bien para ser los más rápidos y contestar correctamente. Amigos, en todo Sobre Extintores conectamos especialistas con la sociedad. Señor instructor especialista, nuestro super saiyají, señor Conrado Marín. Conrado. Sí. Aquí está, qué bueno me hace usted. ¿Puedo compartir mi pantalla? Sí. Me imagino que ahí algo se ve. Ahora sí. Espérenme un segundo. Ok. Este, ¿ahí se ve? Sí. Bueno, esto les llamará la atención. Este es un PowerPoint, yo diría más bien corto. Y la idea es lo que ahí dice, un mensaje para ustedes. Y están, ahí está mi número de teléfono por si alguien por casualidad quisiera, no sé, pues, me pueden contactar por todo Sobre Extintores o bien directamente. Y hay una, les podrá llamar la atención, hay un cambio de correo ahí con radomarin.consultor.com. Y eso porque desde un tiempo a esta parte he dejado Johnson Console y continúo en lo que siempre he venido haciendo y no voy a dejar de hacer, que es protección contra el fuego. Y este mensaje lo llamé explosión de grasa. Ya van a ver por qué lo llamé así. Y entonces, antes de empezar la presentación que me corresponde hacer, quiero comentar sobre algo que se publicó en LinkedIn respecto de aplicar agua a una grasa o a un aceite ardiendo. Y lo expresado en lo publicado, por supuesto, en LinkedIn, se aparta, en mi opinión, de lo que realmente sucede. Y no sé si debería haber dicho en mi opinión, yo creo que mirando bien cómo se comportan las grasas y cómo se comportan los aceites y cómo se comporta el agua, entonces creo que va a quedar claro que no solo es lo que yo pienso o recomiendo o lo que sea, sino que es una mirada diferente del problema. Y dice ahí, recomienda esta publicación, además, dos agentes extintores que no son adecuados para esta clase de fuego. Estamos hablando, obviamente, de fuego clase K. Y lo anterior, por supuesto, como todos me imagino pensarán, no aporta en lo que se refiere a protección contra el fuego. Al contrario, creo que entorpece, ¿no es cierto? Y por qué no también comentar, es una mala recomendación, la verdad. Lo que yo encontré ahí en LinkedIn, no está el video, ¿no es cierto? Y es una persona que está aplicando agua a un recipiente que tiene una grasa o un aceite que está en combustión. Y el comentario que leí dice, añadir agua a un fuego de cocina con grasa puede tener consecuencias extremadamente peligrosas y explosivas. Cuando la grasa se calienta a altas temperaturas, puede alcanzar su punto de ignición y comenzar a arder. Entonces, si en ese momento se agrega agua, ¿no es cierto?, al fuego, se produce una reacción violenta conocida como explosión de grasa. Y esta información es vital para la seguridad en la cocina. Y lo mejor es utilizar un extintor de espuma o de CO2 para apagar un incendio. La verdad que eso no es un incendio, es un fuego de grasa. Y obviamente cuando ese fuego en ese recipiente, por casualidad, encienda, por ejemplo, los muebles que se ven ahí encima y cualquier otro, o los muebles que están al lado de la cocina, probablemente, mientras ese fuego para mí esté al alcance de un extintor o pueda ser apagado con un extintor, sigue siendo un fuego incipiente, no es un incendio. Y entonces, recordemos lo siguiente, estamos hablando de un fuego clase K, y un fuego clase K y agua, ¿qué ocurre? Y entonces dice, preparé una explicación, hasta donde llega mi información es correcta, de lo que realmente sucede en esta clase de fuego cuando se aplica agua. Y también hago ver que los extintores recomendados no son adecuados. Sugiero dar una mirada a la norma NFPA 12, sistemas de bióxido de carbono, que exige una descarga prolongada de 3 minutos en fuegos originados por medios de cocción o parafina sólida. Pensemos que el extintor portátil de 20 libras, ¿no es cierto? Típico, los extintores en Estados Unidos, por lo menos, están disponibles en 5, 10, 15 y 20 libras, y un 20 libras no alcanza a descargar un minuto. Y la norma dice que para ese fuego necesitan descargar al menos 3 minutos. Yo hice un diseño años atrás con un sistema de CO2 para proteger una freidora y me puse en la mejor de las condiciones y llegué a que se necesita un cilindro de 100 libras de bióxido de carbono para apagar la freidora. La misma que se utiliza para determinar si un extintor tiene capacidad de extinción en fuegos clase K o no. Y paso entonces a lo que yo escribí ahí en LinkedIn y dije que el agua es un elemento extraño. Había puesto un animal extraño, siempre digo lo mismo, pero me pareció, no me pareció bien, así que lo cambié. Es un elemento extraño, pues cuando su temperatura se mueve de 4 a 0 grados se dilata. Ya todos los demás elementos cuando uno los enfría se contraen, ¿no? Este se dilata y ahí por último termina como hielo, ¿no es cierto? Se va a poner sólido, el agua pasa a estado sólido. Y por otro lado, cuando el agua cambia de estado, todos sabemos que pasa de líquido a vapor y crece 1700 veces. ¿Ya? Entonces ya nos da, ya estamos, deberíamos pensar, ¿es una explosión de grasa o una explosión de vapor? Las grasas o aceites vegetales o animales tienen un punto de ignición por debajo o por bajo el punto de ebullición. Y por lo tanto los vapores que se desprenden de la grasa o aceite entonces se encienden sin necesidad de una fuente de ignición. Por ello se habla de punto de auto ignición. En otras palabras, si ustedes ven una freidora, por ejemplo, la que se utiliza en la prueba de a que son sometidos los extintores clase K, van a ver que la freidora está con su sistema, ¿no es cierto? De energía encendido, sea eléctrica, sea de gas licuado, o sea de gas natural. Y en algún minuto, luego de botar una buena cantidad de vapores, esos vapores se encienden sin necesidad, sin la necesidad de la presencia de una chispa o de una llama. Una grasa o aceite encendida tiene una temperatura por sobre los 100 grados Celsius. Si no me equivoco, una freidora industrial, una freidora, me refiero a comida rápida, debe seguramente funcionar entre, a lo mejor, o sobre 300 grados Celsius. Y recordemos entonces que cuando los vapores de la grasa o el aceite se encendieron, quiere decir que ya llegaron a su temperatura de auto ignición. Ahora, cuando aplicamos entonces agua a esa grasa o aceite en combustión, el agua va a pasar a vapor rápidamente provocando una explosión de vapor. Y esa explosión de vapor, el agua recuerden, crece 1700 veces en volumen. Un litro de agua pasa a 1700 litros de vapor y expulsa la grasa ardiendo fuera del recipiente. Que es lo que se ve en el video que mostré en el slide anterior. Y la espuma no es un buen agente extintor, pues es agua, más un concentrado. Y obviamente, igual, el agua de esa espuma o esa solución de espuma va a crecer las 1700 veces. Probablemente va a haber una diferencia en la, por así llamar, la fuerza o la diferencia entre poner espuma y agua, pero va a ser muy similar una cosa a la otra. Y el bióxido de carbono, extintor de 20 libras, no es un agente extintor adecuado, pues no es capaz de enfriar la grasa y llevarla por bajo su punto de auto ignición. Recuerden, una vez que se enciende la grasa, obviamente tienen que enfriar para poder apagar. Y finalmente puse ahí, un agente base sales de potasio, solución a cosas, es el mejor agente en este momento. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Eso es el corto PowerPoint. ¿A qué viene esto? Yo diría que hay que ser cuidadoso con las cosas que uno pone y publica o comparte, ¿no es cierto?, con más personas. Porque en este caso particular, bueno, la recomendación de espuma y de bióxido de carbono no es afortunada, la verdad. No sirve. Entonces, de nuevo, yo diría cuando queremos hacer este tipo de ayudas, ¿no es cierto?, o de, bien digo, de ayuda técnica para los demás, cuidado, miremos bien lo que vamos a escribir primero, ¿ya? Y dependiendo de cuál es el resultado de lo que investiguemos, entonces, bueno, ahí vamos a decidir si poner o no poner un determinado comentario o artículo para que el resto lo mire y lo comparta. No sé si hay alguna pregunta sobre... El señor Gilberto Genaro levantó la manito. Señor Gilberto, adelante, lo escuchamos. Sí, te escucho. Señor Gilberto. Creo que el señor Gilberto, ¿será que yo no tengo? Un segundito. Señor Gilberto, ahora sí, ¿puede hablar? Ah, perdón, se le levantó la mano. Ok, adelante, Conrado. Ok, yo no sé si ve ahora mi otro slide. Estamos, sí. El agua es un elemento extraño para cuando... ¿Apareció la reacción química en cadena en la llama, no? No, aún no. Aquí dice, el agua es un elemento extraño, pues, cuando su temperatura se mueve entre cuatro grados... Sí, este, no sé qué es lo que... Espérenme un segundo. Ups. ¿Y por qué no quiere aparecer mi...? Déjenme cerrar este de aquí. Mientras tú vas buscando y solucionando, yo les voy a pedir a los presentes que, por favor, vean el chat de Zoom. He seleccionado a las personas que hasta el momento no reconocemos y vamos a sacar de la sala de Zoom. Por favor, vean rápidamente este chat de Zoom para que puedan responderme y poder también identificar. Oye, este, estoy tratando de llegar. NewShare. Ok, ahora creo que, ahora creo que debería funcionar esto. ¿Qué hay ahí ahora? No ha cambiado. Tú estás compartiendo todavía el PowerPoint. Para tú poder compartir otra cosa, tienes que... Ya, ya hay otro PowerPoint. La reacción química en cadena. ¿Ahí apareció? Sí, señor. Sí, ya apareció. Ok. Bueno, yo creo que esto es, si ustedes quieren, un repaso. Me imagino, me imagino y espero que lo que expliqué anteriormente en esto, que llamé la explosión de grasa. Ya, de nuevo, insisto, no es una explosión de grasa, es una explosión de vapor. El agua que pasa violentamente o rápidamente de un estado a otro. Ya, y me imagino que si no hay algún comentario, no hay alguna, no sé, pues, alguien, un punto de vista distinto, quiere decir que no estoy tan errado en lo que estoy escribiendo y por otro lado lo que estoy recomendando. Y ahora regreso al tema, que es la reacción química en cadena en la llama, ¿ya? Y recuerden que quien habló de esto es el señor que está ahí, Arthur B. Geis, ¿ya? Un señor, no sé, para mí, una, una, yo no sé, yo diría una persona bastante brillante en lo que se refiere a esta especialidad. Este señor era un ingeniero, es un científico y es el responsable del desarrollo de productos químicos secos como agentes extintores de fuego utilizados en extintores portátiles y sistemas fijos de extinción. Cuando hablo de extintores portátiles me refiero a transportables a mano y sobre ruedas, o sea, extintor portátil, los dos son portátiles, ¿no es cierto? A mano o sobre ruedas. Y sistemas fijos, ya recuerden, extintores portátiles estamos hablando de la norma NFPA 10 y los sistemas fijos de extinción estamos hablando de la NFPA 17. Y durante su carrera como ingeniero de protección contra el fuego, que abarcó cinco décadas y media, 55 años, fue responsable de una serie de avances en la tecnología y práctica de la ingeniería en protección contra el fuego. Cosas que este señor hizo, número uno, ayudó a establecer el centro de tecnología del fuego de Ansul en Marinette, Wisconsin, hace muchos, muchos años atrás. Él concibió la teoría de los radicales libres en la llama, ya, esto estamos hablando del año 59, y desarrolló la ciencia y la práctica para la extinción de fuego en escenarios de alto riesgo, como por ejemplo, gas licuado de petróleo, gas natural, gas natural licuado y metales combustibles. Espero en algún minuto, a ver si puedo hacer una presentación sobre, sobre este tema, sobre una cantidad de investigaciones que se hicieron en Estados Unidos para manejar estos escenarios como gas licuado, gas natural y gas natural licuado, ya, y obviamente metales combustibles. Pero lo que a lo que me refiero es básicamente a gas natural y gas natural licuado. Este señor describió los métodos para evaluar la eficacia. ¿Qué? ¿Vale? ¿Para por favor? ¿Algo la suja? No. ¿Huele como algo? Hay un micrófono abierto por ahí. ¿Huele como huele? ¿Cuál es el pillón de estudio? Hola. Ahí sí. Ahora sí. Describió los métodos para evaluar. Sí, perdón. que se activaron varios micrófonos pero ya lo solucionamos por favor amigos yo no apago el mío no es cierto no, por cierto hay alguien que estaba diciendo por aquí Mauricio Pinochet es como si el agua pulverizar el aceite y así hacerlo gaseoso o al menos lo hace susceptible de inflamarse fácilmente o sea de esto de inflamarse fácilmente la verdad no, ya está ardiendo recuerden típico en una freidora la freidora que se utiliza para la prueba de fuego clase K o de extintores para fuego clase K la freidora debe estar caminando a 300 y algo 360 363 me parece que es la temperatura de inición ahora esa explosión de vapor lo que hace es arrastrar todos esos vapores de grasa o aceite en combustión no es cierto y los arrastra de momento que crece 1700 veces está arrastrando todos esos o sea en el fondo haciendo una una si ustedes quieren una bola de fuego bastante más más grande que que obviamente que lo que había en el recipiente pero cuidado no es que el agua hace que sea más fácil la combustión la combustión ya tuvo lugar ya se encendió ya y como digo llega un minuto si si la grasa se enciende ya la temperatura debe estar yo diría probablemente por los 300 grados ya y el agua recuerden hierve a 100 ya ahora este este señor además describió los métodos para evaluar la eficacia extintora básica de productos químicos secos de halons de bióxido de carbono y otros agentes ya ese cuando ustedes leen el original van a encontrar una cantidad de agentes extintores que hoy día ni siquiera se usan más que nada productos halogenados que que son no son muy amistosos con las personas y con el medio ambiente desarrolló los agentes extintores químicos secos compatibles con espuma ya y eso me parece que en algún alguna vez lo expliqué inicialmente los químicos secos se trataban con con este sales de aluminio o magnesio y entonces llegó un minuto este arato de aluminio magnesio y llegó un minuto en que este señor entonces cambió y empezó a usar siloxano o polisiloxano que no es otra cosa que silicona y ahí entonces se hizo como se llama compatible los químicos secos con con las espumas ese es un una como luce hoy día ese centro que yo llamo el centro de tecnología del fuego ahí ese es su nombre en inglés ¿no? Fair Technology Center y ahí hay una vista aérea ya ese ese campo ese campo ese campo es el campo donde se hace cursos de de capacitación y entrenamiento en en operación de extintores y técnicas de aplicación acá hay otra vista de y también se es un lugar donde se hacen todas las pruebas prácticas diría yo cuando se desarrolla un sistema o cuando se desarrolla un extintor antes de entrar antes de ir y buscar la la aprobación o la certificación del laboratorio UL en este lugar yo diría ya ya saben exactamente cómo se va a comportar y cuánto va a pagar o cómo va a rendir qué rendimiento puede tener un determinado equipo este señor también estableció ahí como dije a ver repetí repetí porque porque hay otra cosa importante y cuando hablé de cuando hablé de los manejos de 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 como se llama de alto riesgo por ejemplo gas natural licuado ya ese es un ese es una una fosa ya eso está ahí en el campo hubo tiempo atrás un simposio sobre manejo de emergencias de gas natural licuado y lo que vemos ahí esa tremenda llama no es otra cosa que este gas natural vaporizando y se está extinguiendo con un químico seco base potasio que es en este caso un púrpura acá ya y eso es este es la tercera la tercera cosa que mencioné ahí en la columna izquierda no es cierto extinción de fuego en escenarios de alto riesgo como gas licuado de petróleo etcétera bueno entonces desarrolló los principios de flujo y distribución de agentes extintores químicos secos fluidizados recuerden que ese término fluidizado significa una mezcla adecuada no es cierto de gas expelente y el químico seco ya y esa fluidización es la que le permite fluir por manguera o por tubería cuando ustedes miran la norma NFPA 17 de químico seco ahí van a ver varias cosas que uno tiene que observar cuando cuando tiende tubería para mover químico seco en un sistema y todas esas cosas que están ahí esas recomendaciones de típico como como mover químico seco en una T ya por ejemplo son cosas que este señor estableció por allá por la década de los 50 desarrolló también el concepto de doble agente o agentes gemelos no es cierto que es tecnología que aún está vigente es efectiva es eficiente ya y ese doble agente no es otra cosa que el uso combinado de químico seco ya y una solución de AFF premezclada y las unidades que por lo menos las que yo siempre manejé mientras estuve en el área comercial eran las que están ahí las 130 eso es de 100 libras de químico con 30 galones de AFF premezclada después hay una 450 50 450 libras y 50 galones después una 450 100 900 100 y 1350 200 ya hay una cantidad de estas unidades yo diría en el mercado ya es no sé es una tecnología vigente el uso combinado de de químico y de y de AFF permite apagar más fuego de derrame de un derrame que cada agente individual o sea si yo quiero apagar un determinado fuego con químico no puedo si lo quiero apagar con espuma no puedo pero con los dos juntos si lo puedo hacer y ahí hay una idea de que es un un sistema de doble agente el que está a la izquierda es un 130 y después el que está ahí a la derecha es un 450 50 ese tiene cara la verdad de un 450 100 pero bueno ya y ahí hay una fotografía de me imagino que más de alguien habrá visto una de estas unidades y obviamente como ustedes lo ven está puede estar montada en estos patines en este marco metálico puede estar montada en un trailer como también puede estar montado en un en un vehículo ahora ¿quién era este señor Arthur V. Geis? bueno es un señor que se graduó en el MIT ya y con un en grado un un título en ingeniería química y una vez que regresó trabajó en la industria del petróleo en compañías como ese Atlantic Refining Company City Services Refining o como G. Gas and Oil Company que después pasó a llamarse Phillips estuvo también en Rockwood Rockwood era una compañía de espumas ya existía cuando yo empecé en este en este en esta especialidad y si no me equivoco esa compañía la compró Ansul en algún minuto desde el año 35 al 41 este señor estuvo con Factory Mutual y el año 42 pasó a formar parte de Dugas Engineering que era una subsidiaria de The Ansul Company ya Dugas Engineering es una compañía que creó el señor Lodias Dugas que es el hombre que yo diría el hombre que desarrolló la idea de un extintor operado por cartucho y después los siguientes 24 años estuvo con Ansul y se retiró el año 66 ya ahora durante el tiempo que estuvo ahí trabajando y entonces dice registró 12 patentes ya falleció el año 82 eso que están mirando ahí lo tomé es un dibujo de la oficina de patentes de los Estados Unidos y ese era yo diría el extintor que él diseñó modificando lo que había diseñado el señor Lodias Dugas previamente y ahí hay uno así luce no es cierto eso está aquí en mi cocina obviamente tengo tengo uno o más de uno de reliquia ya como recuerdo estamos hablando de estamos hablando probablemente de los años 40 acá tienen dos patentes diferentes y el flujo en tubería ya no no viene el caso de ver qué significa todo lo que está ahí pero es para para dar una idea de cómo se llama de cómo cómo diseñar tubería para que el flujo de gas esta mezcla de gas y de químico seco sea la que corresponde ahí vemos una una boquilla ya es una boquilla de químico seco y después tenemos una una patente del año 71 no es no está muy lejos la verdad bueno está lejos la verdad son 50 y algo años pero ya ya luce luce más como un extintor vigente digamos muy muy similar ya pero él rediseñó lo ese ese diseño inicial bueno este señor con una carrera brillante ¿no es cierto? llevó a la fundación de la sociedad de ingenieros en protección contra el fuego a crear un reconocimiento y ese reconocimiento es la forma de una medalla ya y la medalla Arthur B. Geis y entonces es un premio que con el cual se reconoce los logros eminentes en el avance de la ciencia y la tecnología de la ingeniería en protección contra el fuego de aquellos profesionales destacados en esta especialidad cada año y el logro puede ser una investigación puede ser un desarrollo un diseño una innovación gestión educativa o literatura cualquiera de esas especialidades de la gente que ha ganado esta medalla la verdad que creo que solo conozco a uno personalmente recuerdo haber cenado con él acá en Chile alguna alguna vez y es don José Luis Torero un señor de Perú ya bueno y este señor entonces es quien escribió sobre los radicales libres en la llama su artículo se llamaba The Chemical Aspects of Fire Extinguishment está el original no es cierto está firmado por Arthur B. Geis estaba en la compañía de Ansul Company en este pueblito de Marinette Wisconsin y esto como digo lo publicó agosto 7 de 1959 hace ya un rato ya son 60 y algo años creo y entonces cuando uno mira el artículo yo me permití esto lo que me parece que ya ya lo expliqué puse una frase tal cual como él la escribió ya y la traducción al español y entonces parte su su artículo y dice como resultado de una investigación bastante reciente y no muy publicitada nuestra comprensión de cómo funcionan los agentes extintores ha aumentado considerablemente de nuevo cuando ustedes miran en el original van a ver que él analizó una tremenda cantidad de agentes extintores y entonces el primer párrafo del artículo dice esta nueva comprensión a su vez puede conducir a una disposición más eficaz para el control y extinción de fuego obviamente la idea es mientras uno más conoce más sabe sobre cómo funciona un agente extintor entonces más chances hay de apagar un fuego y se me viene a la mente por qué no por qué no aclarar esto y decir lo que expliqué en los primeros en la primera presentación yo diría que quien puso que el bióxido de carbono es un agente extintor adecuado para un fuego clase K no cumple con esto de que comprende bien qué es la gente y cómo trabaja si así fuere entonces bueno no lo hubiese recomendado lo mismo con una con una espuma no es cierto si conocemos exactamente cómo qué es una espuma y cómo trabaja bueno entonces vamos a poder más fácilmente recomendar o saber en qué caso va a hacer un buen trabajo respecto de control o extinción de un fuego y antes de discutir la acción de los diversos agentes extintores este señor como digo habló de agua en varias formas y combinaciones habló de los hidrocarburos halogenados que ya existían por allá por el por los años 50 habló del bióxido de carbono químicos secos en fin y entonces este señor dice la naturaleza del fuego en sí debe revisarse ya y aquí también la investigación está produciendo una nueva comprensión que es básica para cualquier discusión sobre cómo se extinguen los fuegos el viejo y familiar concepto del triángulo del fuego que postula que el fuego sólo puede existir cuando hay calor combustible y oxígeno es realmente para este señor una sobresimplificación y dice que a la luz de los nuevos hallazgos debe redefinirse como un cuadrado del fuego si se quiere esto ya en más de alguna oportunidad lo he mencionado siempre siempre hablamos del triángulo pero nunca hemos escuchado excepto aquellos que vieron esta presentación tiempo atrás que hay un cuadrado del fuego que el señor Geis habló de un cuadrado del fuego hay una mano parece levantada me pareció me pareció aquí por aquí el señor Carlos nos está pidiendo la palabra señor Carlos adelante buenas noches con el instructor buenas noches con todos mi duda es o mi consulta es ¿por qué siempre el oxígeno es un buen conductor para que se propicie el juego? gracias ups bueno este el oxígeno el oxígeno obviamente no es un combustible es un comburente es un 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 elemento que ayuda con la combustión ¿ya? ¿cómo lo hace? bueno ese es yo diría la la naturaleza o la gracia ¿no es cierto? si ustedes quieren de este elemento oxígeno lo que sí sabemos ¿ya? que en la medida en que en general se habla de que cuando uno tiene una atmósfera con 16% o más la combustión tiene lugar y cuando por casualidad yo bajo esa cantidad de oxígeno por debajo del 16% la combustión no se sostiene ¿ya? como digo exactamente exactamente qué es qué características no sé son las propiedades típicas del oxígeno necesita el oxígeno sí mezclarse con recuerden que la combustión tiene lugar en la fase gaseosa y por lo tanto un sólido tiene que emitir vapores para formar una mezcla inflamable con el con el aire o con el oxígeno ya el oxígeno del aire digamos ya se supone que hay un 21% y además de formar una mezcla inflamable cada cada producto requiere de una determinada cantidad de digamos una combinación vapor oxígeno para poder tener o para poder encenderse ya no tengo cifras exactas en este minuto en mi mente pero sí puedo decir por ejemplo que probablemente cuando cuando tengo un fuego de gasolina significa que los vapores están mezclados probablemente con aire entre un 1,7% y un 7 y algo si por casualidad la combinación es menor que 1,7 no hay combustible y si es superior a 7 no hay combustible es una yo diría veamoslo desde un punto de vista práctico cuando combinamos cuando combinamos oxígeno con una cantidad de vapores y ponemos una fuente de ignición esa fuente de ignición típica puede ser llama llama abierta esa mezcla va a entrar en combustible y esa es la gracia o la propiedad del oxígeno es un comburente es algo que ayuda con la combustión una cosa además podría agregar hay una norma que habla sobre atmósferas ricas en oxígeno cuando hay más de 21% de oxígeno en el aire esa combustión va a ser bastante más vigorosa bastante más rápida que cuando hay solo un 21% qué características tiene el oxígeno para tener no sabría exactamente es la característica propia de ese elemento ayuda a que otros vapores entren en combustión espero espero haber aclarado algo pero hasta ahí llega mi información gracias conrado ok entonces estaba hablando del cuadrado del fuego no cierto y dice que en este cuadrado del fuego quedan calor por supuesto calor recuerden para que necesito calor necesito calor para ya sea calentar un sólido que ese sólido porque le aplico calor levanta su temperatura y empieza a generar esos vapores y esos vapores se van a mezclar con el oxígeno o con el aire en una determinada proporción y si pongo una llama o una chispa va a haber entonces combustión obviamente necesito un combustible y ese combustible puede ser sólido o líquido pero cuidado también puede ser gaseoso y tiene que haber necesariamente oxígeno y de hecho siempre siempre hay oxígeno siempre ya pero este señor dice hay que añadir este nuevo factor que es la reacción química en cadena en la llama como cuarto elemento esencial para la existencia del fuego si mal no recuerdo yo trabajé yo trabajé varios años con un señor de nombre Edmund D. Seratsky y este señor Seratsky trabajó muchos años con Arthur Geis y por lo tanto a través de Ed como lo llamábamos ahí me enteré de muchas cosas y todo esto partió porque el señor Geis estaba trabajando con fuego y logró apagar un fuego de un líquido combustible o un inflamable la verdad enetano con agua pero que esa agua estaba cargada con una sal de potasio que era un carbonato de potasio que se usaba para evitar el congelamiento del agua y de ahí entonces pensó caramba si ustedes analizan si ustedes se toman el tiempo y miran todos los agentes extintores la mayoría de ellos la mayoría de ellos todos trabajan en la parte en la parte física pero cuidado el químico seco y los halogenados trabajan en la parte química y por eso entonces por el hecho de haber apagado este fuego con una solución acuosa de esta sal de potasio entonces él pensó caramba aquí hay algo una reacción química en la llama y lo explicó como ya viene ahí tenemos lo que el señor dijo bueno en vez del triángulo vamos a usar el cuadrado ya están calor, oxígeno y combustible y está esa famosa reacción en cadena sigue el señor Geis con su artículo y dice en consecuencia en la extinción de fuego se ha incluido una dimensión adicional en la antigua fórmula de extinción la de eliminar el combustible eliminar el calor o eliminar el oxígeno y obviamente a eso lo podemos llamar o lo podemos definir como interrumpir la reacción en cadena en la llama ok bueno aquí ya me salí de las traducciones ya porque no quise entrar en detalle en aquellos agentes extintores que trabajan en forma física el agua no es cierto aplicada como chorro directo o como neblina ya puede ser como espuma química puede ser como agentes humectantes pueden ser como incrementadores de la viscosidad los que lo que lo que lo que aumentan la acción de enfriamiento retardando el escurrimiento recuerden que el agua el agua a ver cuando uno aplica agua en un material sólido por ejemplo van a ver que el agua se escurre rápidamente sobre la superficie entonces de ahí que muchas veces uno utiliza un tensoactivo un detergente de hecho cuando lavamos la ropa en la lavadora estamos utilizando un detergente y ese detergente no es otra cosa que un agente tensoactivo que le quita la tensión superficial al agua y le permite penetrar el material que estoy lavando puede ser una camisa un gins o lo que sea pero el agua ahora puede penetrar esas telas ¿no es cierto? y entonces todas esas todas esas formas del agua y este y de agentes extintores base agua lo único que están se les agrega ciertas cosas al agua para aumentar su efectividad en un fuego en un fuego clase A espero espero pronto poder armar una presentación sobre 100% sobre agentes extintores ya nada más que y de ahí partiré obviamente explicando y hablando sobre el agua ya este y el agua actúa en forma física ya a ver por qué actúa en forma física supongamos un fuego de madera la madera yo necesito calentarla cuando la caliento va a generar vapores esos vapores se van a mezclar con el aire si la mezcla vapor-aire es la adecuada y yo pongo una fuente de inición entonces voy a tener un fuego ahora si yo aplico agua lo que estoy haciendo es aplicando agua sobre esta madera que se estaba quemando el agua obviamente va a tocar a ese material sólido y se va a evaporar y va a absorber calor va a bajar la temperatura de la madera y a un punto tal que sencillamente la madera ya no va a hacer más vapores y se va a apagar y eso es física por un lado calentamos para producir vapores y después aplicamos un agente para enfriar y reducir vapores y lo mismo ocurre lo mismo ocurre en los líquidos y de hecho cuando ustedes miran cuando hablamos de combustibles e inflamables dependiendo del flashpoint ¿no es cierto? y sabemos que productos que tienen flashpoint por debajo de 100 Fahrenheit o 38 o 7 Celsius el agua no 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 enfría y por lo tanto no va a suprimir los vapores no es posible apagar es posible controlar y cuando tengo sobre 100 o 38 7 o 38 8 puedo entonces bajar la temperatura del líquido para que no genere más vapores de nuevo es una acción física ¿ya? este como dice comenta que el agua actúa de forma física excepto cuando se trata de loaded stream ¿ya? y ese loaded stream es flujo cargado o sea en otras palabras el flujo de agua está cargado con algo y ¿con qué está cargado? con el carbonato de potasio ¿ya? para bajar la temperatura de congelamiento pero ¿ya? pero de momento que yo agrego este carbonato de potasio también puedo apagar cuidado no estoy hablando de apagar entiendo que el señor Gais apagó algo así con esta solución de carbonato de potasio un recipiente de 2,5 pies cuadrados o un B si ustedes quieren pero no estamos hablando de un derrame de grandes proporciones pero apagó un fuego y eso fue suficiente para hacerlo pensar en esta reacción química esta solución acuosa de carbonato de potasio hace que el agua sea más efectiva en fuegos originados por combustibles sólidos y también permite usar el agua en fuegos originados por líquidos inflamables fuegos en los que el agua no es efectiva aun cuando es aplicada como neblina recuerden agua yo la puedo aplicar como chorro directo y como neblina cuando estoy rompiendo si ustedes quieren el agua la estoy transformando en pequeñas gotas no es cierto es más fácil hacer intercambio de calor o absorber calor y por lo tanto va a enfriar pero cuidado el agua yo diría si bien el agua apaga típico de cuatro formas pero el agua más bien es un agente típico para fuegos clase A y este señor también habla sobre las soluciones a cosas de sales metálicas basadas en elementos del grupo uno de la tabla periódica si no me equivoco ahí del grupo uno es la columna del lado izquierdo donde está el hidrógeno arriba y debe estar ahí el sodio potasio litio rubidio cesifrancio si no me equivoco ya y este como actúan estas soluciones bueno interrumpiendo no es cierto esta reacción en cadena y después en el artículo este señor habla del bióxido de carbono del tetracloruro de carbono bromuro de metilo bromotrifluorometano que es el haylon TC01 que conocimos en algún minuto yo creo que yo creo que por ahí por el año 74 probablemente cuando yo empezaba en esta especialidad esto tetracloruro carbono y bromuro de metilo estaban en retirada pero si apareció este famoso halon TC01 que es el bromotrifluorometano ya y el cuarto tipo principal de agentes extintores de agentes extintores el químico seco aquí este señor puso pero puso bastante aportó bastante en términos del desarrollo de estos agentes extintores partiendo con el primero que había por allá por la década de los 30 que era el bicarbonato de sodio y ahí más tarde por la década de los 60 aparecieron los otros dos ¿no es cierto? potasio y base fosfato monomonio el químico seco consiste esencialmente en bicarbonato de sodio ese es el estamos hablando de nuevo estamos hablando del año 59 finamente dividido con aditivos utilizados principalmente para mejorar la fluidez y la repelencia al agua y ahí están lo que mencioné ese polisiloxano o siloxano que eran químicos secos con silicona en vez de este aratos y entonces se cree que el químico seco extingue principalmente por medio de la interrupción de la reacción química en cadena en la llama y se cree que el enfriamiento o la dilución de reactivos importantes en todos los demás extintores es un factor relativamente menor en otras palabras el químico seco es un agente extintor que inhibe la reacción química en cadena en la llama y no así todos los otros que los otros agentes extintores que más bien trabajan en la parte que es un fenómeno físico más que químico la reacción en cadena el nuevo cuarto factor esencial para la existencia del fuego como se discutió anteriormente involucra la presencia de radicales libres en la zona de la llama y entonces estos radicales libres se propagan a sí mismos a menos que sean capturados por condensación o interacción con alguna sustancia inerte sustancia inerte interesante ese ese nombre de sustancia inerte un químico seco ya fabricado por allá por los años 50 se consideraba una sustancia inerte vale decir vale decir este que no no reacciona no reacciona con nada y este la otra cosa que no sé si lo mencioné aquí en esta presentación pero la fabricación de los químicos secos en aquella época ya ya permitía tener químicos secos con una vida útil indefinida 20 años o más ya eso es algo que tengo pendiente de de escribir y como apaga se cree dice que esta es la base de la acción de extinción de fuego con agentes químicos secos ya este señor este señor lo que lo que pensó es que las partículas finas introducidas en el área de la llama capturan una cantidad suficiente de radicales libres para interrumpir la reacción en cadena y los resultados de supresión de la llama son casi instantáneos realmente el químico seco es probablemente el agente extintor más veloz o más rápido en suprimir las llamas ahora es evidente que una nube de químico seco por lo tanto es similar a un para llamas o un arrestador de llamas ya en el sentido de que una llama no puede atravesar una nube de partículas y cuando está en la concentración adecuada y a la inversa cuando se produce la nube de partículas donde se produce la reacción de combustión la extinción tiene lugar en el fondo en el fondo a ver lo que este señor ya viene lo que él pensó la eficacia de los productos químicos secos como para llamas se comprende cuando se tiene en cuenta que se necesitan alrededor de 200 millones de partículas de productos químicos secos por pie cúbico de llama para extinguir un fuego de gasolina y aproximadamente 2000 millones de partículas por pie cúbico para extinguir un fuego de hidrógeno lo que voy a comentar creo que lo comenté anteriormente cuando ustedes trabajan en la hacen están capacitando o entrenando en la operación y técnicas de aplicación de extintores en fuegos incipientes y cuando ustedes tienen mueven el chorro demasiado rápido de un lugar a otro entonces ¿qué ocurre? que estoy poniendo una cantidad muy baja de químicos secos por cantidad de llamas y cuando uno logra ¿no es cierto? vía práctica de tener un yo diría una velocidad de cambio de dirección del químico yo logro aquello que este señor dice de concentrar 200 millones de partículas por pie cúbico de llama la verdad la mejor forma para mí de explicarlo sería que nos juntemos algún día y trabajemos con extintores y ahí prácticamente es facilísimo explicar el asunto cuando uno se mueve por ejemplo en fuegos a presión vertical abajo que típico uno parte en la fuga en la parte alta ¿no es cierto? y después sigue el flujo de líquido hacia abajo cuando uno mueve baja muy rápido con el químico no apaga y porque no estoy logrando esa cantidad de químico por pie cúbico de llama y la otra cosa que dice que en el caso de los químicos secos la acción extintora casi exclusivamente química donde se interrumpe la reacción de combustión hay un es un factor más que vital o sea ¿cómo funcionaba o qué es lo que pensaba este señor? debe venir ahora debe venir ahora si es que no me lo salté ocurre que lo que este señor pensó es que la extinción tiene lugar porque los radicales libres se adhieren a una superficie sólida y esa superficie es proporcionada por el químico seco ¿ya? a ver sigo sigo con y la otra cosa importantísima es esto lo hemos hablado más de alguna vez es el tamaño de partícula ¿ya? y los estudios que hizo este señor indican que la unión de radicales libres a una superficie ¿ya? eso es lo que estaba diciendo aparentemente es un factor básico en la interrupción de la reacción en cadena entonces ¿por qué? porque es importante la superficie ¿no es cierto? o el tamaño de partícula porque mientras más fino yo muelo un químico seco un producto por ejemplo bicarbonato de sodio entonces tengo mayor superficie y eso me parece que lo expliqué viene luego lo expliqué de una forma práctica pero de nuevo pensando en que estos radicales libres se adhieren a una superficie sólida ¿no es cierto? y esa superficie la provee el químico seco ¿ya? y cuando más fino es el polvo mayor es la superficie del químico y entonces hay una mayor absorción o una mejor adherencia de estos radicales libres en esa superficie sólida que la proporciona el químico seco y además como dice ahí y es menor la distancia de difusión de un radical libre en otras palabras los radicales libres se mueven ¿no es cierto? pero cuando yo pongo esta nube de químico entonces no logran caminar lo suficiente y van a morir por adherencia a una superficie sólida y lo que hice fue explicarlo si ustedes toman un cubo ¿ya? de cualquier material de un metro por un metro por un metro la superficie del cubo son seis metros cuadrados ¿no es cierto? cada cara del cubo tiene un metro cuadrado y si ustedes cortan el cubo con dos cortes verticales ¿ya? y uno perpendicular van a sacar ¿cuántos? van a sacar ocho ocho nuevos cubos de medio metro por medio metro por medio metro ¿ya? y la superficie va a crecer a doce metros cuadrados al doble y entonces si seguimos cortando ahora los cubos de cero cinco los cortamos en la vertical ¿no es cierto? y después un perpendicular y después de eso un horizontal van a salir otra o sea mientras más pequeños los cubos van los cubos van creciendo en cantidad y van presentando una superficie mayor esa es la idea de por qué es importante la superficie del químico la acción química real para interrumpir la reacción en cadena en la llama debe agregarse a la eliminación de combustible calor y oxígeno como mecanismo básico de extinción en resumen nuestro concepto anterior de fuego y extinción de fuego debe modernizarse a la luz de los hallazgos recientes y lo que este señor propuso número uno el cuadrado del fuego número dos la adherencia superficial ¿no es cierto? de los radicales libres en la llama a esta superficie que la provee el agente extinto y la otra cosa importante es el tamaño de partículas esas tres cosas y obviamente hay otras cosas también importantes como son los aditivos para repeler humedad recuérdense que las sales son higroscópicas absorben la humedad del aire y por lo tanto hay que agregar cosas para bajar minimizar no creo que uno podría decir eliminar totalmente tarde o temprano esas sales aun cuando tengo un tratamiento de superficie van a absorber algo de de humedad y cuáles son los radicales que no había mencionado el oxígeno que es un un ión si ustedes quieren negativo el hidrógeno que es positivo y el oxidrilo que es un negativo en el primer slide ¿no es cierto? habían tres dibujitos ahí y ahí estaba el oxígeno el hidrógeno y el oxidrilo y entonces la extinción se produce por la adherencia de los radicales libres a una superficie y esta es provista por las partículas de químicos secos y la extinción por la interrupción de la reacción química en cadena de los radicales libres en la llama eso es la postura del señor Gais no sé si hay alguna si hay algún comentario alguna pregunta bueno si te cuento Conrado el chat está echando candela pero el chat está echando candela de la cantidad de mensajes que hay muy bueno amigos muy buena opinión en el que están comentando en el Zoom algo interesante este quisiera pedirte a ver si podríamos hacer la primera pregunta en este momento lo consideras pertinente oye este un comentario antes yo normalmente no presto atención al chat porque me distrae o miro que están preguntando o explico lo que quiero explicar una cosa puede ser responder algunas preguntas en algún minuto y la otra algo que he hecho anteriormente es dependiendo de la cantidad de preguntas la próxima presentación puede ser respondiendo todas las preguntas del chat y bueno te comento que muchas de las preguntas que están allí se relacionan a la capacitación que viene después así que yo creo que va a quedar buenísimo y está bien porque hay un debate sano allí dentro de los comentarios y como no hemos encontrado todavía necesario interrumpirte para hacer esas preguntas pues tranquilo de todas maneras también le decimos a todos que pueden colocar sus comentarios en el chat de Zoom o también aquí en Facebook que Conrado luego lee sus comentarios y con eso hace próximas capacitaciones y por supuesto al final nosotros vamos viendo cómo hacemos que Conrado vea las preguntas ok entonces nos permites hacer la primera pregunta ok ok vamos a compartir nuestra pantalla un segundito y esta capacitación por supuesto que es posible gracias a nuestros patrocinadores de todo sobre extintores como la empresa CCE SIN consultoría capacitación y equipos contra incendio ubicada en tramos Arispe Coahuila en México empresa que desde el 2014 brinda capacitación contra incendio laboratorio del fuego uso y conocimiento de extintores y formación de brigadas venta e instalación de sistemas fijos contra incendio venta e instalación de extintores señalamientos y mucho más empresa dirigida por el licenciado Agustín Garza Sánchez como el bombero inspector John Jairo Betancur Chamorro del cuerpo de bomberos de Pastaza en Ecuador quien es inspector e investigador de incendios es capacitador en química del fuego en manejo de extintores evacuación presta servicios de revisión y autorización de planos de construcción es conductor de ambulancia y auxiliar de prehospitalaria también presta funciones administrativas en el área de prevención de incendios para el municipio de Pastaza en Ecuador como la empresa Total Fire ubicada en San Ilarión en San Juan del Urigancho en Lima Perú empresa dedicada a la recarga de extintores mantenimientos inspecciones capacitación y otros servicios relacionados a los equipos contra incendio empresa dirigida por el ingeniero industrial Max Zapata Dioses muchas gracias a todos esos patrocinadores que impulsan todo sobre extintores amigos les informamos a los participantes de esta capacitación que pueden acumular capacitaciones conocimientos y horas de estudio en este 2023 sus contadores de capacitaciones y cantidad de horas de estudio ya iniciaron así que todos tienen la posibilidad de ganarse este reconocimiento especial de fin de año que hasta ahora no tiene 10 precios solo su esfuerzo por aprender este reconocimiento no al celos otorgamos para que sus clientes y todos los miembros de la comunidad admiren y valoren el esfuerzo que ustedes hacen por capacitarse y ser mejores por esto los animo a estudiar con nosotros en la fila de capacitación también les informamos que hasta mañana 26 de octubre el certificado de esta capacitación que cuesta 42 dólares y les costará tan solo 36 ofertas solo por 24 dólares recuerden que comprando certificados nos ayudan para que podamos seguir funcionando y por supuesto los amigos bomberos si tienen credencial en mano tendrán 50% de descuento y bueno no se diga más vamos con la primera pregunta atención por un bulto de polvo de químico seco mojado más los 3000 tokens que es loaded stream por favor quien me dice que significa que es loaded stream vamos a ver si alguien se lleva el bulto de polvo químico seco mojado aquí hay un valiente el señor ricardo villarreal clouded stream amigos ay papá ajá ay papá alexis de rivero mario sin fire cero álex soledispa manuel luna ay dios mío edilberto el doctor web se lanzó al ataque marcela weas hermes de jesús franz vargas mi copay ok voy a hacer una línea aquí estoy estoy mirando estoy mirando cuál es la que más se acerca si lo sé manuel 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 luna puso ahí algo pero pero se equivocó en la sal así que sigo mirando habló de sal base potasio después edilberto dice que es carbonato de potasio pero no no dijo que es agua con carbonato de potasio estoy mirando quién más hay hay como que tú te vas a llevar el bulto de polvo químico seco mojado o sea todas las las respuestas dice que son aquí aquí apareció una no sé si después de lo que expliqué pero dice solución de carbonato de potasio epignenio cisneros epignenio cisneros domínguez esa esa es la respuesta y después no sé si le ayudé o no solger y bañes ya manuel esteban a ver solger y bañes agua con carbonato de potasio ok tenemos entonces los dos ganadores pero hay cuando colocaste la línea si tú colocaste la línea ¿por qué? pensé que allí habían terminado las 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 respuestas entonces edilberto y solger y bañes correcto o perdón epignenio cisneros es que se mueve mucho el 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 bueno listo ya tenemos nuestros dos ganadores que han ganado el pulpo de polvo de químicos seco mojado más los tres mil felicidades y bueno eh conrado ya puedes eh compartir muchas gracias maestro por el espacio este ay justo le apunté ahí parece que apareció mi amigo Walter correcto correcto se ve muy bien ay señor Carlos quedó con la manito levantada señor Carlos coméntenos si era una sugerencia lo que pasa es que esta charla la estoy notando muy técnica entonces eh creo yo que debió haberse hecho en dos partes ¿no? la la química del juego la primera debió haber sido digamos la introducción que era el juego ¿no? su composición los agentes químicos y luego en la siguiente charla hubiera venido recién la química completa de del juego ¿no? como repito no es que esté mal sino que la noto muy técnica eh para mí la noto muy técnica para mí no sé si para los demás participantes también les ha pasado lo mismo entonces me quedan muchas dudas con respecto a la eh charla del día de hoy pero vuelvo a repetir no es que esté mal simplemente que esta vez ha sido muy técnica con respecto a las anteriores gracias ¿cuál es tu nombre? perdón Carlos señor Carlos Carlos este ok de acuerdo este yo lo lo que propondría bueno lo que lo que quería el propósito de la de la presentación era de explicar lo de la reacción en cadena y más que nada lo hice porque hay hay una cantidad de teorías detrás de cada cual más divertida que la otra y esa fue la idea pero eh estoy de acuerdo estoy de acuerdo contigo y a lo mejor entonces habría que preparar una preparar una sobre eh la parte la parte como era como era antes de que que hablara este señor o sea del triángulo es decir de calor oxígeno y combustible pero lo puedo preparar gracias conrado de todas maneras señor Carlos puede dejar también sus inquietudes en el chat por favor de zoom para nosotros luego que el señor conrado pueda leer esos comentarios y allí tomar ideas muchas gracias padre también tiene que tomar en cuenta que el señor Carlos se integró a la comunidad de todos sobre extintores ya ha pasado el medio año y nosotros hacemos un recorrido y hacemos una selección de temas desde lo más básico y ya culminamos con cosas más técnicas de repente es por esto si creo que ya conrado es la dieciséis capacitación es la dieciséis que ya estamos avanzaditos bueno está maravilloso conrado por favor sigue tu presentación esto esto es como la guerra de las galaxias este no es cierto primero presentaron el final y después el principio aquí es lo mismo pero como digo puedo trabajar en como se llama en una presentación y entonces no sé creo que saldría una presentación interesante la verdad voy a voy a trabajar en ella y probablemente a lo mejor no sé a lo mejor antes de los agentes extintores no sé pero creo que tengo tiempo para preparar me parece que comenté que ya estoy pues soy soy independiente desde hace un rato no hace mucho ya menos de un mes o casi un mes y entonces tengo tiempo para preparar y la verdad las cosas que disfruto preparando estas cosas lo mejor que pueda creo que ayudan bastante más que lo que presenté en mi presentación inicial ¿no? eso nos ayuda mucho pero bueno sigo con mi cuento y hablemos sobre el señor Walter M. Hassler ya este señor en una en una presentación alguien dijo que era un suizo no este es un americano nacido y crecido en los Estados Unidos ya y este señor era un ingeniero mecánico y trabajó por más de 30 años en el campo de la protección contra el fuego gran parte de su experiencia fue con agentes extintores y equipos y este señor comenzó con Walter Kide ¿ya? y compañía una compañía bastante antigua la verdad Walter Kide hoy día ese Walter Kide me parece la palabra desapareció la palabra Walter era Kide nada más y hoy día no sé ha cambiado de nombre varias veces y este señor también trabajó con una compañía que se llamaba CO2 Fire Equipment Company y luego pasó a hacer Pyrene ya otra compañía para mí conocidas las dos la verdad son por allá de la década de los 70 y también trabajó con Firefighter ya otra compañía hoy día me parece que no no está al parecer en el mercado y ese Firefighter después pasó a ser Fire and Safety Equipment división de Norris Industries no sé hay que es interesante de repente entrar ahí en historia de las compañías y cómo han venido cambiando durante los años este señor Walter Hassler fue ingeniero consultor de Rolf Jensen Rolf Jensen y asociados es una es una compañía bastante grande de ingeniería en protección contra incendios y hoy en día yo diría que cambió de nombre ese ese si no me equivoco Jensen y Hughes hay otra Hughes Company que también era es una compañía grande y se fusionaron los dos un buen amigo un buen amigo y por qué no decir alumno mío trabajó bastante bastante rato con esta esta compañía de de Hughes ya para dar una idea este muchacho que estoy mencionando su tarea era la de evaluar fuegos en restaurantes ya y ver en qué grado o con con qué cómo cómo esa cómo ese restaurante cumplía con las normas de protección de de los equipos de cocina campanas y ductos de extracción y dependiendo de eso de ese estudio no es cierto entonces ahí eh eh tenía el seguro sabía cómo proceder en otras palabras su su misión era si la compañía tenía cien por ciento de cumplimiento de protección de su de sus instalaciones entonces recibía no es cierto eh eh el pago del seguro pero si esa compañía por el otro lado no tenía cumplimiento alguno entonces el seguro no pagaba absolutamente nada ya y este señor también fue profesor destacado y autor de la química del fuego y agentes extintores y equipos ese es el artículo eh el artículo lo debe haber publicado ahí está el año 62 ya cuando estaba con la compañía Firefighter y eh este el el autor este lo revisó posteriormente este artículo ya y yo parece que tengo la versión creo que tengo la versión modificada ya y entonces este señor eh entre otras cosas de repente comentó y dijo en este momento el lector sin duda comenzará a sentir la posible existencia de un metabolismo general de la llama no muy diferente del familiar metabolismo humano recuerden recuerden entre broma y broma cuán importante es el oxígeno no cierto cuán importante es el oxígeno en el ser humano eh me imagino que más de alguno y todos nosotros hemos ido alguna vez a la clínica y nos pusieron algo en el dedo no cierto no sé si ven mi cámara ya una cosa así no sé si ven este es un un oxímetro ya y entonces eh lo que está midiendo esta cosa es cuánto oxígeno estamos saturando cuánto oxígeno está llevando nuestro nuestro la sangre cuánto está llevando a todos los por así decir los hornos que tenemos internamente no cierto para producir la combustión y mantener nuestra temperatura corporal etcétera eh este y bueno hay si ustedes quieren no sé una similitud según este señor entre una y otra cosa entre un fuego y un el metabolismo ya y entonces eh este este señor lo que propone una de las cosas que propuso es que hay que hacer una nueva eh pictorialización ya o sea recuerde recuerden que eh el triángulo no es otra cosa que una representación ya eh es para es para decir que en un fuego hay tres cosas ese es por eso hay un triángulo no cierto una una pared o una una un lado del triángulo es calor el otro oxígeno y el otro combustible y ahí eso es lo que eh Carlos quería ya que entráramos en detalle así lo haremos ya es una es una representación gráfica ya el cuadrado también es una representación gráfica ya y este señor Hassler en realidad propone no cierto propone una nueva forma de representación gráfica y el tetraedro ya ya lo vamos a alguien alguien en alguna presentación eh hizo hizo un comentario eh diciendo el señor Hassler descubrió el tetraedro no el tetraedro es una figura o sea un cuerpo un cuerpo que no sé existe vaya a saber vaya a saber si no con los griegos no cierto y es algo que que miramos cuando hacíamos estudiábamos geometría ya eh pero no el tetraedro no es una no es otra cosa que una forma de representar los elementos que intervienen en una combustión la razón del tetraedro en lugar de un cuadrado es que cada uno de las cuatro entidades está directamente adyacente y se conecta con cada con cada una de las otras entidades ya aquí en lo que este señor Hassler dijo mire oxígeno en este cuadradito no se conecta con combustible pero está con se conectan eh deberían estar conectados eh reacción en cadena no 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 está conectado con calor si está conectado con oxígeno y con combustible entonces lo que el señor Hassler dijo mire ¿por qué no pensamos en este tetraedro ya un cuerpo de cuatro caras ya tetra cuatro y por lo tanto cada cara representa eh representa combustible calor oxígeno y reacción en cadena ya y entonces la remoción de una o más de las cuatro entidades hará que el tetraedro quede incompleto y por lo tanto va a resultar en extinción ya sea que yo trabaje sobre una cara o más de una entonces ya el tetraedro no está completo lo que dice este señor y vamos a apagar ahora pero ¿cuál fue la forma de este señor? ¿cómo cómo él vio esta explicación? o sea en el fondo el señor Hassler no estaba de acuerdo con esto de la adherencia superficial ¿ya? vale decir los radicales libres oxígeno oxidil e hidrógeno se pegan a esta partícula de químico seco entonces el señor Hassler en el fondo y me anticipo a explicarlo dijo esa no es la causa sino que es la consecuencia ¿y por qué la consecuencia y no la causa de la extinción? bueno vamos para ello tenemos que explicar las sales de los agentes extintores químicos secos una es bicarbonato de sodio ya NHCO3 la otra es NH4H2PO4 que es un fosfato monomonio y después está el KHCO3 que es el bicarbonato de potasio y entonces un requisito básico para que un químico seco tenga carácter de extinción de fuego es que la molécula sea térmicamente sensible ¿ya? y las consideraciones prácticas requerirían una estabilidad térmica hasta los 150 grados Fahrenheit hasta los 150 grados Fahrenheit no no la la molécula no es cierto no tiene problemas pero más allá no es cierto esas esas moléculas se van a ionizar ¿qué significa? ¿ya? significa que el NHCO3 el bicarbonato de sodio le aplico calor y se ioniza y se separan ¿no es cierto? en sodio positivo ¿ya? y el HCO3 que es el bicarbonato negativo en el caso del fosfato monomonio que es NH4 H2PO4 el radical amonio que es el NH4 ¿ya? se carga positivo y el H2PO4 que es el fosfato ¿no es cierto? es negativo y lo mismo ocurre con el bicarbonato de potasio que se comporta igual que el bicarbonato de sodio y entonces tenemos que recordar ya yo puse ahí y esto lo explicó el señor el señor Hassler dice que las porciones cationicas de las moléculas como sigue ¿ya? ¿por qué lo llamó? ¿por qué lo llama porciones cationicas? tenemos tenemos el ánodo y el cátodo el ánodo es polo positivo el cátodo es negativo y entonces el sodio obviamente se va al cátodo al negativo y por eso lo llama porción cationica lo mismo ocurre con el NH4 que es el radical amonio y el potasio ¿ya? recuerden ánodo positivo cátodo negativo y las porciones aniónicas ¿no es cierto? como son negativas se van al ánodo al positivo son el HCO3 y el H2PO4 y entonces lo que dice lo que dice entonces este señor es que los iones cationicos que son los positivos sodio potasio y amonio son fundamentales para eliminar los iones portadores de la reacción en cadena hidrógeno y oxidilo pues en otras palabras si ustedes ven se trata de de una si ustedes quieren una neutralización eléctrica ¿no es cierto? un positivo se va contra un negativo ya y viceversa y entonces eso eso es lo que ocurre ¿no es cierto? que el químico seco no es un problema de adherencia superficial esa es la consecuencia la causa es que el 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 agente extintor ionizado es el que agarra estos radicales libres de la de la llama ya y entonces insisto esa es la forma como Hassler estimó que se producía la extinción ya a diferencia de de Geis Geis es el que tiró la piedra ¿no? el que inició toda la historia y Geis o sea perdón Hassler agregó esta otra cosa que en el fondo es un problema de neutralización de de cargas eléctricas si ustedes quieren y entonces describir la eficacia de un producto químico seco observando que la reducción del tamaño de las partículas en realidad no es una causa sino un efecto es lo que estaba mencionando no se trata de ya obviamente cuando yo cuando yo este muelo el químico seco la partícula más fina tiene una una mayor superficie pero esa adherencia superficial como digo es un efecto la causa es un problema de de trabajo o de interacción de el agente extintor cargado eléctricamente versus los radicales libres en la llama y se observará que el papel del sodio na o del potasio k si alguien me pregunta por qué puse na debería ser na na n mayúscula a minúscula recuerden que el programa que estoy utilizando ya que es un de microsoft solamente me permite escribir en mayúscula alguien alguna vez me dijo que yo estaba se dice que cuando uno escribe en mayúscula está gritando no no el programa este no grita este programa no permite poner mayúsculas y minúsculas ya el hecho de trabajar todo en mayúsculas no 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 significa como alguien me dijo que yo esté faltando el respeto sino que es lo que el sistema o el programa de microsoft me permite el sodio y el potasio forman primero un hidruro ya que estaba con el hidrógeno y eso tiene una vida cortísima es un NAH y ese va a trabajar con el con el con el hidroxilo o el oxidrilo y entonces se va a liberar agua como resultado de eso y el sodio queda libre de nuevo para seguir este trabajo de reacción digamos de parar la reacción en cadena en la llama y lo mismo es para el potasio de nuevo KH es un un hidruro de una vida muy corta y el KH reacciona con el OH ¿no es cierto? el OH se lleva un hidrógeno y por eso es H2O y el potasio queda libre para seguir operando como en este trabajo de interrupción de la reacción química en cadena en la llama ¿de dónde saqué toda esta información? bueno del artículo los aspectos químicos de la extinción de fuego del señor Geis cuando estaba con la compañía Ansul por allá por agosto 7 del 59 y también el artículo de este señor Walter Hassler ya la extinción de fuego nótese que siempre hablo de extinción de fuego estoy hablando conceptual no estoy hablando de apagar incendios de una casa o de combustible no estoy hablando en lo esencial digamos estoy explicando cómo es este mecanismo de extinción no estoy no estoy jugando a apagar ningún fuego o incendio ya y también hay algunas otras cosas que las tomé ahí de la SFP que es la sociedad de los ingenieros o perdón de la fundación de de los ingenieros en protección contra el fuego esto me olvidé sacarlo o sea no la verdad las cosas que lo preparé cuando estaba como gerente de desarrollo mercado para para los productos de de Ansul de Johnson Control ya creo que cuando lo cuando lo cuando lo revise voy a cambiar aquello ese email que hay ahí no está vigente si está vigente el conalmagro arroba btrnet y está el otro conradomarin.consultor arroba outlook.com y eso es mi presentación y me imagino que habrá alguna algunas preguntas claro que sí fíjense por favor yo voy a activar el micrófono para que puedan hacer sus preguntas ok es el momento de la verdad el señor Diego Alpe adelante qué tal buenas noches buenas noches a todos saludos desde Chile saludos señor un gusto escucharlo escuchar su capacitación mi pregunta va relacionada a lo siguiente con lo último que usted mencionó con respecto a lo que son los fuegos incipientes para una combustión una parte específica de la combustión hace poco estuve escuchando una capacitación acá en Chile en el cual una ponencia exponía que la combustión dentro de las fases siempre se hablaba del incendio ya un incendio incipiente su fase de crecimiento quizás o de incremento y ahí por ejemplo era cuando nosotros hablábamos de intervenir con un extintor etcétera y yo recordaba que usted siempre ha hecho una distinción entre lo que es un fuego incipiente los primeros dos minutos y después un incendio en el cual ya el extintor no sería efectivo en relación a eso quisiera saber cuál sería su postura o cuál serían sus referencias o bibliografía que usted recomendaría como para poder defender esa postura es más que nada eso Conrado muchas gracias por su tiempo y por esta capacitación tan interesante Oye sí yo la verdad las cosas que vengo predicando hace mucho rato este asunto de que hay una diferencia entre fuego e incendio y la verdad las cosas que lo explico de una forma práctica hay un artículo la verdad las cosas que si me preguntas dónde está escrito no lo vas a encontrar es algo sencillamente que después de mucho trabajar en esta especialidad llegué a la conclusión más que nada manejando los textos en inglés y los textos en español llegué a esa conclusión y por ejemplo tengo un artículo ahí si me pasas me mandas un mail te los puedo enviar todo lo que escribí sobre esta cosa y uno de ellos uno de ellos dice recuerden recuerden que en inglés en inglés se utiliza la palabra fire indistintamente para fuego y para incendio y de ahí viene el problema para mí ya por ejemplo yo menciono ya en esto que escribí cuando uno habla cuando uno habla de por ejemplo voy a voy a hacer un curso en inglés y ahí ese curso se llama the chemistry of fire y entonces la química yo te aseguro que toda la vida tú has hablado de la química del fuego no de la química del incendio estoy en lo correcto exacto ya entonces bueno ahí ya está la primera la primera el primer aviso cuidado este hay una diferencia yo no hablo de chemistry of fire no significa la química del incendio es la química del fuego ya ahora les mostré al inicio de la presentación de la segunda presentación les mostré un edificio ya y entonces en el edificio dice fire technology center ya entonces yo siempre traduje centro de tecnología del fuego no de tecnología del incendio nosotros nosotros no estamos en ese centro es un centro de investigaciones lo que lo que investigamos es el fenómeno que se llama fuego la combustión o como lo quieran llamar no es un centro donde analizamos incendios el incendio vaya a saber no sé si han escuchado del incendio de Péxtigo por casualidad el pueblo de Péxtigo en Estados Unidos en el estado de Wisconsin en 1800 debe haber sido por ahí por 1845 1850 o quien sabe 1870 no estoy no recuerdo exactamente el fuego forestal más grande que hay que hubo en los Estados Unidos pero insisto el Fire Technology Center centro centro de tecnología del fuego estamos estudiando la combustión como tal no es cierto no estoy de nuevo no estoy hablando de incendio ahora en inglés ya ustedes si entran en internet y buscan no es cierto MGM Fire ya y eso es el fuego ya o el incendio el incendio del hotel MGM en Las Vegas entonces de nuevo no hay nada escrito ya sobre la diferencia entre fuego e incendio pero si en español no la hay y de hecho si ustedes miran el diccionario de la Real Academia van a ver que hace una diferencia entre fuego e incendio ahora la química del incendio no sé ok de acuerdo cuál es libre de escoger los términos que quiere pero para mí no tiene sentido ya no no se trata de la química del incendio o el incendio en fin el detector de incendio entonces pensemos ahora está escrito en alguna parte que no se dice detector de incendio yo la pregunta que me hago es algo pero practiquísimo ¿tiene sentido detectar un incendio? el último incendio que tuvimos en un hospital acá en Santiago yo creo que se veía de cuatro cuadras ¿no es cierto? y de seis cuadras a lo mejor ese detector y piensen en el concepto en la idea ¿cuál es el propósito de un detector? ¿detectar la presencia de un fuego o los indicios de que va a haber un fuego? ¿a qué me refiero? si fuego es sinónimo de llama entonces el detector probablemente si ese fuego tiene un desarrollo tan rápido como para llama pondré un detector óptico ¿no es cierto? un detector de llama si por casualidad es un fuego que va a evolucionar lentamente y va a generar un alza de temperatura pondré un térmico pero son detectores nada más y el apellido yo siempre le pongo al detector el apellido una vez que determino qué detector voy a usar en una determinada aplicación pues no son detectores de incendio después el panel de incendio la misma historia no es un panel de control de todo el sistema electrónico ¿no es cierto? que la filosofía que hay detrás toda esa tecnología es detectar un fuego lo más pronto posible entonces cuidado esa es mi idea y lo he venido predicando y es más se lo he venido se lo he venido sugiriendo a NFPA ahora por supuesto que yo trabajo con NFPA desde que comencé yo entré a la NFPA al año 76 en mayo si no me equivoco hace unos pocos años atrás ¿ya? y este cambiar cambiar todas las versiones en español de las normas no es fácil no de hecho me dijeron caramba este pero si ustedes si ustedes miran la NFPA 10 en muchos casos van a ver que yo participé en la revisión de la versión en español y hasta donde donde pude no es cierto cambié ese concepto ahora fuego incipiente es otra cosa que es otra cosa que que hay que definirla y para mí la forma de entender que es un fuego incipiente entonces ustedes tienen que revisar la norma UL 711 ¿ya? la norma UL 711 o la norma chilena 1432 la 321 la 2 la 3 la 4 y la 5 que es una copia de la UL 711 y entonces en esa esa norma tiene las pruebas de fuego a las que son sometidos los extintores y entonces entendiendo o mirando las pruebas de fuego clase A y clase B clase C clase D y clase K entonces vamos a entender que es un fuego incipiente ¿ya? eh cuál es el tamaño del fuego que un extintor puede apagar ¿ya? y piensa si miras si miras la norma chilena la 1432 la 2 o miras la UL 711 o miras la UL 711 vas a ver que el máximo potencial de un extintor rodante que es un extintor es eh es sometido a una prueba de fuego de 1600 pies cuadrados cargados con 2000 galones de combustible ¿ya? y ese combustible es eneptano es un inflamable para mí ese es un fuego incipiente puede ser apagado por un extintor una vez que una vez que yo tengo una superficie mayor ¿no es cierto? que los 1600 pies dejó de ser un fuego incipiente ya estamos hablando si quieres si quieres pasarlo a lo mejor a incendio ya entre broma y broma los tamaños máximos de potenciales son un límite entre fuego incipiente y un incendio y obviamente uno se olvida ya de los extintores por lo menos de los de químicos secos y de los de espuma porque los de espuma deben tener y van a desaparecer luego si es que ya no han desaparecido pero hablando ya de superficie de fuegos de mayor tamaño el que la lleva es la espuma ya no hay otro agente extintor para ello pero de nuevo el hombre es animal de costumbre todos estamos acostumbrados a hablar de la química del incendio bueno para mí no ya y seguramente que voy a insistir hasta que termine y se me apague la luz no es cierto en que estamos hablando de la química del fuego y no de la química del incendio ya y los extintores son para apagar fuego y no para apagar incendio y es un problema de de forma de pensar nada más ya y de nuevo queda claro queda claro cuando me imagino que en mi presentación este yo pongo un fuego y pongo una casa en llamas este ese es un incendio de acuerdo a la definición de la Real Academia y obviamente ahí el extintor no tiene nada que hacer y por eso muchas gracias Conrado será que me permites hacer la segunda pregunta voy a compartir en mi pantalla nos queda no doy más latas todo tuyo ya le damos la palabra señor Carlos y a todos los demás que yo sé que están en colita muchas gracias amigos patrocinadores por permitir que todo sobre extintores se mantenga creciendo por todo el continente como máquinas ATEC maquinaria para la industria contra incendio trasvasadoras de CO2 máquinas para pruebas hidrostáticas tolva para carga y descarga prensas de sucesión equipos para pruebas de mangueras bombas multigases pinzas de presurizado y muchas herramientas más para que tengas un excelente taller de recarga de extintores distribuyendo en toda América Latina máquinas ATEC maquinaria para la industria contra incendio como el especialista Conrado Marín consultor internacional en protección contra incendios con muchos años de experiencia y entrenamiento con empresas de prestigio colaborando en diferentes temas relacionados a la seguridad contra incendios prestando servicios profesionales en línea y presenciales por todo el continente Conrado Marín consultor internacional en protección contra incendios como el ingeniero Juan José Guadarrama Chao quien es inspector y verificador de la unidad de verificación 3RS y director general de Extint Centro equipos y sistemas contra incendios prestando servicios sobre inspección y verificación de talleres bajo la NOM 154 consultorías y capacitaciones en combate contra incendio uso y manejo de equipos venta y recarga mantenimiento sistemas contra incendios y mucho más muchísimas gracias a esos patrocinadores que impulsan todo sobre extintores y bueno no se diga más vamos con la segunda pregunta un cepillo de barrer sin pelos y sin palo más los 3000 toques ¿cuáles son los radicales y libres en la llama? está fácil señores ¿cuáles son los radicales libres en la llama? por un cepillo de barrer los 3000 tokens ya Conrado está yendo la pantalla vamos a ver Manuel Luna Daniel López puso un punto ¿qué pasó a Dilberto? Dr. Wett Miguel Hernández Angelo Martel Mauricio Pinochet ¡ay Dios mío! no lo puedo creer como que Conrado se va a llevar ese cepillo de barrer sin pelos y sin palo más los 3000 toques me los llevé ¡se los llevó! me los llevé ¡ay Dios mío! mira esa respuesta Conrado míralo 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 Marcelo Marcelo Veas el último mensaje míralo yo no dije nada así que por lo menos Marcelo eso es excelente señor Marcelo la respuesta correcta ¿cuáles son los radicales libres en la llama oxígeno hidrógeno oxidilo felicitaciones se ha ganado entonces el cepillo de barrer sin pelos y sin palo más los 3000 toques felicitaciones ok seguimos con la me están diciendo por aquí que hagamos la tercera pregunta de una vez listo por favor aquí estoy atento para la tercera pregunta y claro que sí gracias a estos excelentes patrocinadores de todos sobre extintores por hacer posible que todo el continente se mantenga en capacitación continua como el instituto latinoamericano de formación en incendios y seguridad ILFIS donde encontrarás asesorías y capacitaciones en sistemas contra incendios bombas detección y alarma rociadores seguridad humana y mucho más capacitándote con profesionales expertos en ingeniería y seguridad contra incendios ILFIS democratizando el conocimiento en protección contra incendios como el grupo Extincer grupo empresarial de amplia trayectoria especializado en seguridad contra incendios mantenimiento y recarga de extintores señaléticas gabinetes equipos de protección personal sistemas de vigilancia mantenimiento de sistemas contra incendios saneamiento ambiental y mucho más protegiendo al Perú con sedes en Tacna Hilo Moquegua Pulo y Lima grupo Extincer confiabilidad a prueba de fuego por un inoboro sin tapa y desquebrado en varias partes más los 3000 tokens ¿quién sugirió utilizar el tetraedro en vez del cuadrado de fuego? nombre completo por favor ¿quién sugirió utilizar el tetraedro en vez del cuadrado del fuego? por un inoboro sin tapa y quebrado en varias partes más los 3000 tokens los leo Edilberto son dos ganadores vamos a ir bien Edilberto Edilberto sugirió utilizar el tetraedro vamos a ir viendo vamos a ir viendo Angelo Marta Edilberto Mauricio Alan Edilberto lo que pasa lo que pasa es que hay demasiadas respuestas vamos a retroceder Edilberto dijo Walter Hansler Alan Alberto Velázquez no perdón sí sí Alan Alberto Velázquez entonces ahora ahora Edilberto 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 a ver espera 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 ok 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 tranquilo no nada más tú decides Alan puso Walter M Hansen y después está Ricardo Villarreal que dice Walter Hansler y eso está correcto ah tienes razón el otro está mal escrito pero bueno bueno se entiende Alan se entiende que quiso decir Walter no hay que ser malito no hay que ser malito vamos a dárselo a Alan también y a Edilberto ok bueno por supuesto el señor Ricardo nos hizo genial también se han ganado un inodoro sin papa y quebrado en varias partes más los 3000 tokens felicitaciones y seguimos con las preguntas entonces el señor Carlos había levantado la manito voy a este darle la palabra no sé si puede hablar señor Carlos sí creo que sí a ver la pregunta es un juego ya que no vamos a utilizar el término incendio por las aclaraciones dadas un juego incipiente cuántos minutos puede durar o a partir de cuántos minutos se considere ya incipiente y cuando el juego tiene mayores proporciones a partir de los cuántos minutos se lo podría considerar podría ser esa clasificación instructor este a ver yo diría que yo creo que hay que gastarse algo de tiempo y mirar la norma que mencioné la UL711 ya recordemos hay varias cosas que contemplar cuando miramos extintores y vemos los potenciales de extinción obviamente en la medida acuérdense que la norma la norma de clasificación y de potenciales de extinción de los de los de Estados Unidos son 15 pruebas distintas ya la más pequeña son dos y medio pies cuadrados de superficie que es casi un cuarto de metro ya y después está la mayor que es la mayor que son 1.600 pies cuadrados con 2.000 galones de combustible si no me equivoco son 7.560 litros de neptano ya ahora obviamente en la medida que un que un extintor perdón un fuego crece en tamaño obviamente el tiempo de descarga del extintor tiene que ir subiendo ¿no es cierto? para garantizar que el operador va a ser capaz de apagar ese fuego ahora en el caso en el caso de los fuegos clase B que son los más bravos la prueba en el fondo consiste en un recipiente de base cuadrada con una determinada cantidad de combustible y como digo el tamaño del extintor la cantidad de agente va subiendo en la medida en que crece la superficie y hay tiempos mínimos de descarga para que un extintor sea capaz de ganar un determinado potencial tiene que cumplir dos condiciones número uno apagar el fuego y número dos cumplir con el tiempo de descarga ¿ya? ahora y la prueba consiste en que hablo de los clases B que son los más bravos como digo los clases A son más fáciles de manejar ¿ya? la prueba clase B uno prende el fuego y lo deja quemar por 60 segundos y después de 60 segundos el operador puede aplicar el equipo ahora una buena técnica en extintores siempre escucho hablar escucho hablar de uso y manejo de extintores he venido insistiendo pero por mucho rato que debería ser operación y técnicas de aplicación con extintores en fuegos incipientes ¿ya? uso y manejo no es una buena una buena explicación ¿ya? pero a lo que voy es que cuando esa persona ese especialista utiliza la técnica de aplicación correcta ese fuego se va a ir rápidamente probablemente muchas veces incluso con la mitad de la carga del extintor ya alguien pensará bueno entonces capaz de apagar más no, no, no no necesariamente pero cuando para mí como digo interpretando la norma o el 711 en fuegos clase B yo diría que el fuego para mí es un fuego incipiente uno de hasta 1600 pies cuadrados de superficie y en los fuegos clase A tenemos que mirar o tienen que mirar las dos pruebas que hay que el panel y el castillo y obviamente el fuego de mayor proporciones en clase A es un 40 un 40 A y hay que mirar hay que hay que ver si es necesario podemos el día de mañana puedo volver sobre ese tema y explicar de nuevo cómo son exactamente las pruebas ya pero disculpe en cuanto a uso y manejo de extintores sería entonces operación y técnicas de aplicación con extintores en fuegos incipientes es así están aquí preguntando cómo llamarías tu uso y manejo de extintores eso yo lo llamo operación y técnicas de aplicación de extintores portátiles y rodantes en fuegos incipientes eso es lo que yo explico y lo explico porque lo digo así porque usar un extintor significa pueden significar muchas cosas ya usar un extintor yo lo agarro y lo cambio de lugar lo estoy usando lo agarro y lo voy a hacer lo voy a hacer mantención lo estoy usando ¿no es cierto? pero operar un extintor ya significa de utilizar o seguir todos aquellos pasos necesarios para que descargue el agente extintor que tienen al interior entonces es operar operar es una forma de usar pero lo que yo enseño en un curso es a operar un extintor ya y después recuerden que lo he explicado un montón de veces ya y es que en los fuegos clase B existen cinco tipos de fuegos clase B y está el derrame está el contenido está el flujo por gravedad está el flujo por presencia y está derrame con obstáculos y la técnica de aplicación en cada caso es diferente ¿ya? cuando uno por ejemplo tiene un fuego de gas a presión y quiere seguir las instrucciones de la placa del extintor no van a pagar nunca ahora alguien dirá ¿y por qué en la placa no dice cuál es la técnica? bueno prácticamente las técnicas de aplicación en los distintos tipos de fuegos clase B es para escribir un libro de varias páginas no pueden caber en una placa de un extintor pero y por eso sigo hablando ahora he venido predicando ya por años yo diría un par de años si es que no es más en operación y técnicas de aplicación y la mente de todos sigue enganchada con uso y manejo bueno algún día alguien se pondrá y se sentará a pensar y dirá caramba usar un extintor han visto me imagino que han visto más de alguna vez un extintor sujetando una puerta abierta ¿no es cierto? para que no se cierre lo paran ahí yo estoy usando un equipo pero ese no es operar un extintor es la palabra correcta ¿qué tengo que hacer para que descargue lo que tiene adentro? Maestro disculpe y por aquí también está la pregunta ¿qué opina usted del tema de la combustión en litio? en juegos con litio y ¿cuál sería el extintor indicado? esta pregunta siempre es retórica pero todos quieren saber tu opinión sobre este tema que es el que está en la palestra sí la verdad las cosas que yo yo lo tengo más que claro ya el asunto el asunto es el que sigue ya no existe en este minuto un agente extintor para ello ya créanme acabo de estar acabo de estar en Estados Unidos hace dos semanas atrás y estuve estuve conversando e intercambiando ideas ahí con la gente de investigación y desarrollo de una compañía de extintores ya y esa es esa es la postura en este minuto ahora hay compañías que dicen que sirve para litio pero la pregunta es simple existe hoy día alguna norma ya que tenga una prueba de fuego donde hay baterías de litio y la respuesta es no entonces porque alguien agarró un teléfono como aparece ahí a veces en como se llama en internet y le ponen un clavo y le dan un martillazo y empieza han visto un fuego por casualidad de un teléfono un fuego de un scooter o un fuego en general fuegos de litio prácticamente luce como un fuego de propano bajo presión fugando bajo presión y yo diría bastante más severo en términos de la presión de descarga y todas las cosas que circulan y que ven en internet van a haber extintores con agentes líquidos más que nada ¿no es cierto? y claro de tanto poner agua de tanto poner agua finalmente yo no sé o se consumió todo el litio o sencillamente o sencillamente ¿cómo se llama? se enfrió ¿no es cierto? pero un fuego inicial de cualquier aparato donde hay una batería de litio y alguien aplica un extintor y no apaga definitivamente no apaga y hay algo que tienen que cuando ustedes leen ¿no es cierto? y hay algo que en inglés lo definen como thermal runaway ¿ya? y que es como un arranque térmico ¿vale? es decir una vez que ustedes ven que en esa batería de litio está saliendo humo ahí eso ya señal que viene fuego y nada va a apagar aquello ahora obviamente también hay que mirar el escenario ¿no es cierto? a lo mejor un extintor de dos y medio galones de algún agente líquido puede apagar un teléfono ¿ya? pero un scooter un vehículo ni amarrado no lo van a hacer de hecho acabo de utilizar un video que salió en internet donde para apagar un vehículo ¿no es cierto? con baterías de litio usaron algo así como 16.000 litros de agua cuidado en el fondo el auto el carro que estaban apagando está sentado en una en una fosa o en una poza de agua ¿no? pero para mí no existe en este minuto un agente extintor para ahora en el caso de en el caso nuestro o sea en el caso ya no ya no no mío dejé de trabajar para la compañía pero lo que teníamos en la compañía con la cual trabajé muchos años este teníamos un sistema y el sistema tiene el propósito de detectar y de actuar y de avisar antes que se produzca ese fenómeno que se llama thermal runaway no sé cómo traducirlo en español la verdad una vez que se produce aquello y estoy hablando ya no de un scooter un teléfono o de un vehículo estoy hablando de un container por decir del tamaño de un container de 20 40 pies lleno de baterías de litio para almacenar energía una vez que empezó el thermal runaway ahí eso no lo va a pagar nadie incluso estaba estaba preguntando ya por qué no utilizar a lo mejor a lo mejor y me dijeron que lo estaban mirando por qué no utilizar por ejemplo nitrógeno líquido nitrógeno líquido debe tener el punto de ebullición yo diría bastante más allá que menos 100 grados recuerden que el gas natural licuado tiene 160 bajo cero de punto de ebullición pero de nuevo en resumen si ustedes me preguntan qué apaga el litio nada en este minuto ya y todas todas aquellas compañías que dicen tener un extintor de dos y medio de agente líquido etcétera etcétera no 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 para mí no obedece a ninguna norma que cómo fue la prueba que hicieron no tengo idea la hicieron con litio acuérdense que una batería de litio no es lo mismo que un fuego de litio son dos cosas distintas maestro disculpe pero también hemos visto mucho en los comentarios ahorita lo acaban de colocar que F500 es una opción sí pero qué opinas sobre eso díganme díganme no si ya lo vi todo eso díganme con qué norma cumple nada más quiero eso díganme qué apagaron con eso un teléfono con dos y medio galones de F500 F500 es un agente extintor que se desarrolló para apagar líquidos combustibles no es para litio ahora las compañías dicen que apaga litio ¿no es cierto? y ponen el dibujito en la hoja de especificaciones ponen ponen ahí la B de los fuegos de fuego clase B obviamente y ponen el dibujito de una batería o de una pila o como la quieran llamar pero ¿qué norma cumple? ¿cuál es la prueba que hicieron con ello? ya no sé y justo eso debe ser la respuesta para lo del call fire porque están preguntando también aquí que qué opina sobre el call fire pero no hay norma que se conteste es la misma historia no hay ninguna norma que no hay ninguna a ver piensen miren por favor miren en internet el fuego de un scooter que es más allá de un teléfono y van a ver que es muy similar a un soplete ¿ya? y tienen que inundar de tarde o temprano lo van a apagar pero probablemente porque se acabó la combustión de la batería ¿ya? pero cold fire F500 ok está bien cada cual es libre de ofrecer de ofrecer y de poner las bondades de su extintor con lo que quiera poner pero para mí para eso existen las pruebas de fuego la norma UL711 o la norma chilena 1432 o a lo mejor la norma peruana que también tiene que copiamos Chile y Perú copiamos de la UL711 pero ¿qué pruebas hicieron? ¿qué apagó el señor que usó el cold fire? ¿qué apagó el F500? díganme no me digan que apaga baterías de litio muéstrenme que yo vea qué es lo que hizo hay un video ahí que muestra como dos o tres baterías que están como teléfonos que están instalados en la vertical ¿ya? y prácticamente para mí la verdad la cosa es que prácticamente el extintor votaron los dos y medio galones y probablemente el fuego se apagó porque sencillamente ya la batería paró ya no es capaz de seguir en combustión pero para mí no existe un agente extintor ahora si alguien confía en que esos dos agentes sirven y apagan de acuerdo no sé cada uno es libre de escoger y de usar lo que se le antoje pero de ahí a que funcione y que sirva esa es harina de otro costal gracias por esa tremenda opinión no sé quién fue el que lo dijo Tachis o el señor Guadarrama cuando le preguntaron qué hacer cuando tengo un auto con batería de litio incendiándose y él le respondió mételo al fondo de un lago y no lo saques porque se vuelve a incendiar es impresionante Manuel Luna tenía la manito levantada tenía la mano levantada señor Manuel se arrepintió o quiere intervenir el señor Manuel y ahí César también tiene sí César Augusto adelante señor César adelante ok ¿si me escucha? sí ok señor Conrado bueno trabajamos en protección civil y bomberos aquí en Catemaco Veracruz que es la localidad donde trabajamos y este con respecto a la observación de la clasificación de fuego en tipo B que son cinco hoy sí que nos basamos en las normas prácticamente las norteamericanas como cada país maneja sus propias normas este y nos dice que ahora con las baterías de litio no hay especificación en qué agente va a sofocar ese pues ese fuego porque pues hemos visto en los videos que se propaga pues más rápida más rápido y es más difícil de controlar a diferencia de otros entonces no se está homologando pues las normas en todo por decirlo así hablar del continente si usted no está dando una explicación pues correcta en el caso de los tipos B que son que son cinco pues no hay no se especifica no sé si me si me explico del tipo B de ponerlo en los extintores no va a poner todo todo el paso paso como decía usted tendría que poner paso a paso cada una de los detalles en cuanto al término que decía del uso y manejo de extintores a eso me refería esa era mi observación más que nada pero ya tocando el tema del litio pues tampoco o sea no hay como tal un extintor que lo maneje en la actualidad no no hay no no hay no no hay como digo la conversación que tuve la semana pasada o antepasada no es cierto era con gente de investigación y desarrollo ya la gente que está pensando no es cierto en inventar algo no hay no hay en este minuto y está ese problema que mencioné el sermon run away una vez que una vez que esa batería de litio empezó a empezó a a generar humo uy eso significa que ya viene aquello y viene el fuego y una vez que ese fuego viene no hay como pararlo de nuevo nuestros sistemas ya para para proteger no no estamos los sistemas con la compañía que yo trabajaba no estaban pensados para apagar un scooter o apagar un teléfono ese ese el como se llama ese tipo de fuego es la verdad que no 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 molestan mucho si si una 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 como digo un un edificio tipo container o como se llame lleno de baterías de litio donde donde la carga de la cantidad que hay ahí es como se llama increíblemente grande una vez que nuestros sistemas la la idea es que detecten detecten mucho antes esta antes que suceda ese external runaway ya y es más es muy probable que una vez que entra con fuego con agua no lo van a apagar y y lo que yo preguntaba que pasa si usamos nitrógeno líquido y dice bueno estamos pensando en ello pero cuidado de nuevo una vez que una vez que comenzó ese problema de 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 que la combustión es inevitable y no hay un agente extintor punto ok muchas gracias ahora me aprovecho no es cierto cuando hablaron alguien me habló de cold fire si así es alguien menciona cold fire ahorita en los comentarios ahora cold fire es c-o-l-d de fuego fuego frío cold así es si es eso bueno esa gente tiene esa gente tiene el cold fire cold fire es un agente es un agente humectante que obedece a la norma NFPA 18 esta gente que vende este extintor dice que sirve para apagar fuegos clase C o sea obviamente sabemos que los fuegos clase C no existen que es un problema de presencia de energía se trata de un fuego clase A o B donde hay presencia de energía y ellos dicen que si sirve para C la pregunta es si yo al agua le agrego este agente humectante la norma NFPA 18 dice clarísimo sigue siendo conductora de la electricidad y se va a electrocutar el tipo que descargue en el equipo eléctrico ahora mi pregunta siempre es ese que vendió el extintor de Coldfire esa persona se va a hacer cargo esa compañía se va a hacer cargo de las personas que mueran por electrocución no sé si han pensado en ello pero yo si pensé en ello bastante punto si es muy delicado así es ahora por eso digo por eso digo ahora para mí para mí si ese extintor no fue probado por la prueba clase C de la UL711 o de la norma chilena entre broma y broma si un laboratorio en Chile probara ese extintor en esa prueba de conductividad no va a pasar la prueba ese extintor no puede tener la letra C y si la tiene está poniendo riesgo el operador gracias conrado señor manuel luna tiene la manito levantada ya señor manuel si gracias buenas noches si me escuchan adelante perfecto buenas noches me presento manuel luna tengo mi taller de recarga de extintores cumplo con las normas oficiales mexicanas la primera vez que tengo el gusto de estar con ustedes de estar en el primer curso con el ingeniero conrado un placer un gusto muy bien me gustó mucho su curso de química del fuego la verdad muy instructivo más que nada era para este pues yo creo que es un reto para todos el nuevo el nuevo fuego que se nos presenta el nuevo reto de litio este creo que estamos en un en en el cambio no el cambio pero un nuevo reto y creo que este aquí es donde van a enseñar el cobre las las empresas que fabrican los polvos fabrican los los agentes extintores este para para poder solventar o sacar adelante este nuevo reto pues nada más era para eso muchas gracias buenas noches y un saludo para todos yo estoy de acuerdo con con Manuel este es un desafío que tienen las compañías especialmente los departamentos de investigación y desarrollo de darle el palo al gato pero no sé quién lo va a hacer primero pero estamos seguros de que con mucha más investigación lo van a descubrir ok así que yo yo quiero confiar en que eso va a suceder y bueno si no hay más preguntas creo que ya estamos en en ya finalizando gracias conrado este ha sido una excelente capacitación como siempre no quiero dejar de de invitarlos a la próxima semana ah pero antes conrado ya nos hablaste de que te retiraste de 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 qué servicios puedes ofrecerle ahora a la comunidad este a ver yo estoy creo que voy a hay uno que ya lo estoy es un servicio que ya estoy prestando de hecho mañana recibo muestras estoy haciendo los análisis o sea yo no los hago los contratos de una compañía de un laboratorio en Estados Unidos ya análisis de concentrados de espuma ya de NFPA 11 que es la norma de espuma dice que los concentrados hay que chequearlos una vez al año para ver si están por así decir operativos si sirven o no sirven y voy a agregar la el análisis de de soluciones de espuma vale decir en el fondo aquello aquel aquella solución que descarga un proporcionador de un sistema de espuma y también voy a agregar análisis de químico seco ya de agente de pintor químico seco en términos de prácticamente hay dos cosas que se trata de mirar es el contenido de la sal base que ya sea que sea bicarbonato de sodio bicarbonato de potasio o fosfato monomonio y también humedad y hay un cuarto un cuarto análisis que es de agentes de anticongelantes pero eso creo que en mi mercado la verdad es que es bien reducido ya y por supuesto que por supuesto que pensando en la experiencia recogida en oye próximos años van a ser 50 años haciendo lo mismo el 17 de mayo creo ¿no? este mismo día y señora ya estaremos felicitándote 50 años ¿quién puede con eso? y bueno medio siglo medio siglo y bueno vamos a presentar en pantalla donde pueden conseguir los datos del señor Conrado Marín en unos minutos se va a presentar aprovecho también para recordarles que la próxima semana también vamos a tener una capacitación espectacular a la misma hora por el mismo canal sobre agentes agentes químicos para aeronaves agentes de extinción en el combate de incendios en aeronaves hemos convencido al señor Daniel Riveros Carvajal para que nos dé esta excelente capacitación así que no se la vayan a perder si usted ya es parte de todo sobre extintores recuerde que ya no tiene que registrarse simplemente inicia sesión con su usuario y contraseña y puede tener acceso a todas estas capacitaciones gratuitas y si no se ha registrado que espera presione ese botón de registrarse para que pueda acceder a todas estas capacitaciones y bueno la pantalla que les había prometido donde conseguir los datos del señor Conrado Marín ya está ok cuando usted entre a todos sobre extintores.com usted puede presionar las fotitos iniciales de los instructores que tenemos en la presentación y allí lo puede encontrar o bien puede dirigirse a cualquier capacitación que él haya brindado simplemente le da clic y va a ver allí su fotito vamos a ok su fotito allí les damos clic y podemos ver los datos donde contactarlos su número de teléfono y su correo ok para que el señor Conrado pueda responder sus consultas y ofrecerle los servicios que ya les ha mencionado y bueno si quieren ustedes obtener un certificado de la capacitación de hoy también pueden hacerlo al lado pueden ver que está el modelo de certificado hay tres particular para empresa y si usted es bombero también hay un modelo de certificado para usted lo puede obtener presionando ahí o también presionando en el botón más donde dice tienda ok allí puede escoger el certificado que desea con su tarjeta de débito la que comúnmente utiliza con su moneda local pesos colones soles escoger el tipo de certificado y listo todos los martes se entreguen los certificados incluye el material que el instructor ha dado y el video ok y bueno no sé si quieras despedir decir algunas últimas palabras para despedir la clase de hoy Conrado si tres cosas alguna recomendación no pero decir la número uno es gracias a todos los que participaron y gracias a todos sobre extintores por invitarme una vez más y finalmente una disculpa para Daniel Daniel Riveros que va a presentar noviembre uno noviembre uno voy a estar volando de las dos de la tarde a Santiago que llego a las nueve de la noche y vengo de Guayaquil y para aquella persona que mencionó ser de Ecuador de no me acuerdo el nombre Pastaza o algo que dijo no me acuerdo voy a estar voy a estar el día treinta y treinta y uno voy a estar en Cuenca ya con un curso para bomberos de Cuenca ya voy el veintinueve y regreso el y regreso noviembre uno excelente y bueno lo tendremos acondrado nuevamente el próximo mes el veintinueve de noviembre hablamos sobre agentes extintores desde lo que es extintores de agua hasta recorriendo todos hasta los agentes limpios correcto ¿verdad? si lo dije bien si de acuerdo ok listo entonces con estas palabras despedimos la capacitación ha sido un placer para nosotros poder atenderlos poder estar con ustedes los invitamos por supuesto a la semana que viene y ya lo saben en todo sobre extintores conectamos especialistas con la sociedad gracias gracias a todos chao chao nos vemos la próxima semana hasta la próxima gracias buenas noches muchas gracias hasta luego amigos feliz noche por allí muchas gracias muchas gracias gracias ya te daré suyo para y 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